Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar, ¿Quién será pues éste del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. ¿Palabra del Señor? ¿Se puede vivir del chisme? No lo sé, pero quizá al final de este Evangelio y de este comentario sobre este Evangelio, te podrás dar cuenta si se puede o no se puede vivir del chisme. A mí verdaderamente me asustó la historia que me contó un día una señora. No es que ella haya hecho eso, pero vivió la experiencia oyéndole comentar a otra señora. Y lo que oyó esta señora comentar fue sobre tres personas que en el trabajo se pusieron de acuerdo y se pusieron de acuerdo entre ellas para decir primero, oigan, vamos a inventar un cuento, a ver hasta dónde llega. Así es de que se inventaron una historia sobre una de las trabajadoras de la misma fábrica y cuando después de un tiempo muy corto, por cierto, empezaron a darse cuenta hasta dónde había llegado el chisme que ellas habían creado y cuánto mal había hecho, entonces sí que se arrepintieron. Y es que esta experiencia, valga el contarla así de manera tan fría, pero en realidad fue una experiencia bien apasionada y bien tremenda y bien dolorosa. El chisme que ellas inventaron llegó muy lejos y provocó tanto daño que se arrepintieron de haberse metido en ese lío. Sin embargo, dejemos la historia a un lado y vivamos la realidad, la de todos los días. Realmente hay muchas personas que vivimos del chisme. Muchas. El evangelio de hoy nos da ejemplo de eso. Y digo vivimos del chisme porque Herodes en parte era uno de ellos, pero también el mundo de aquel tiempo, como el mundo de hoy, vive del chisme. Y cuando digo vive del chisme, es decir, está viviendo de lo que se dice. Y podemos decir que el mundo de hoy, como el mundo de ayer, vive metido en las cosas que se dicen. Es decir, no sólo andamos pensando y buscando qué es lo que piensa la gente sobre cualquier cosa, sino también nosotros estamos aportando lo que nosotros pensamos y lo aportamos para que ahí esté al aire, realmente no nos comprometemos a nada. Sería muy triste. Es muy triste que así se viva. Pero quizá esto no es lo más grave, que andemos ahí simplemente hablando sobre lo que sea, sobre cualquier tema. Todo mundo opina, todo mundo da su juicio, todo mundo da su comentario, todo mundo da su pensamiento. Bien, pues sobre Jesús había muchos comentarios en aquel tiempo. Tanto que una vez Jesús pregunta a sus discípulos, bueno, ustedes cuéntenme, ¿qué dice la gente sobre mí? Y le dijeron lo mismo que aquí Herodes sabía o le habían contado sobre Jesús. Los discípulos aquellos, al verse interrogados, dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que has resucitado. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres uno de los grandes profetas. Todo mundo habla de ti, Jesús. Pero Jesús en aquel entonces no dejó una sola pregunta, sino añadió otra. Dijo, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? No voy a responder, según el Evangelio responde en aquel momento, sino quiero continuar con el mismo texto de hoy. Y el texto de hoy no sólo dice que Herodes sabía también todas estas cosas, que se hablaba de que Jesús era Juan el Bautista resucitado, de que también probablemente era Elías, de que también era un grande profeta. Todas estas cosas llegaban a los oídos de Herodes. Sin embargo, ¿cuántas veces también nosotros andamos preocupados como Herodes, podía preocuparse del chisme también? Preocupados de qué piensan los demás de nosotros. ¿Qué piensan los demás de nosotros? Jesús preguntó, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Le interesaba el chisme? A lo mejor. A nosotros probablemente sí nos interesa el chisme. A Jesús desde luego que no. Pero a nosotros a veces nos interesa el chisme que dicen de nosotros. Y a veces vamos viviendo no sólo del chisme que dicen de nosotros, sino a su vez nosotros estamos haciendo las obras y las actitudes y los comportamientos y los juicios que decimos. Los decimos también para que los demás lleguen a pensar de nosotros lo que nosotros queremos que ellos lleguen a pensar de nosotros. Y miren que a lo mejor me estoy haciendo como un lío, pero no es un lío en mi mente, sino que de verdad se crea un lío en nuestra mente cuando nosotros vamos queriendo que los demás lleguen a pensar de nosotros, lo que quisiéramos y vamos viviendo para que los demás lleguen a pensar de nosotros, lo que quisiéramos. Es triste así vivir, porque es como vivir de lo falso, de la espuma de castillos en el aire. Y se nos derrumba tan fácilmente cuando se llegan a descubrir las verdaderas realidades de nuestra vida. Por eso también Herodes, que decía, bueno, se chismea por ahí de Jesús, pero Herodes también reflexionó. Y reflexionó diciendo, bueno, pero a Juan yo lo maté, yo lo decapité. Las otras cosas puede ser que sean verdad, que Elías resucitó, pero como que no se convencía, como que era un incrédulo sobre eso. Pero Herodes, sí también le encantaba la curiosidad. En parte también, enterarse de sí o no. Curioso por Jesús. Si a ti no te encanta el chisme, si no te interesa saber lo que los demás dicen de ti, o lo que los demás dicen de Jesús, porque también te puedes interesar por lo que los demás dicen de Jesús, o simplemente quieres ser como Herodes, curioso, que esto sería el segundo aspecto, curioso de Jesús. ¿Te interesaría ser curioso de Jesús? ¿Por qué Herodes a lo mejor no cambió de vida? Porque al igual que se preocupaba por Juan y las cosas que decía Juan y le llamaban la atención, también quizá lo de Jesús le llamaba la atención, y solo era un curioso de Jesús. Si nosotros a lo mejor somos curiosos de Jesús, y digo curiosos porque a lo mejor vamos solo a las cosas que se dicen que va a haber, fiestas especiales, por curiosidad, a ver qué pasa en la fiesta, y vamos viviendo a lo mejor de fiesta en fiesta, que si la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que si la fiesta de la Candelaria, que si la fiesta del trabajo, que si la fiesta de San José Obrero, que si la fiesta del patrono del pueblo, pero solo por la curiosidad del día, del evento, de lo que pasa, de las personas que vienen, de la fiesta que va a haber en torno a la celebración, un curioso de Jesús. Qué pena que nosotros a veces también nos podamos convertir como Herodes, en curiosos nada más, enterarnos de las cosas que pasan sobre Jesús, de las cosas que pasan en torno a la iglesia, de las cosas que pasan en torno a la Virgen. Entonces ya casi, ya casi tiene la respuesta, sí, porque también yo ya casi, me está saliendo la respuesta. Y entonces casi es, la misma respuesta, a la pregunta de Jesús, bueno, y tú, qué quieres de mí, qué piensas de mí. Verdad que no es importante, ser chismoso, ni ser curioso, verdad que lo más importante es, hacer la experiencia viva, personal del Cristo, no ir nada más por curiosidad, hacer la experiencia viva, de la fiesta, de mi encuentro, de mi amor con la Virgen, no simplemente ir a ver qué pasa. Cuando a lo mejor tú vas, a ver qué pasa, y de repente tu corazón es tocado, entonces puede ser, que detrás del qué pasa, también el Señor, te está invitando, y está esperando, a ver qué pasa contigo. Mira que este juego de palabras, es bien importante, porque es el juego de la gracia de Dios. Si tú vas, a ver qué pasa, y también el Señor, te sigue la onda, y también el Señor, te pone la oportunidad, para ver qué pasa contigo, a ver si de verdad, tú terminas diciendo, como Pedro, Señor, aquí iremos, si tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Mesías. Ese encuentro personal, que tú y Jesús tienen, nada más, como esporádico, como pues fuiste a la fiesta, y en la fiesta, te encontraste, con que Jesús, también, buscaba, a ver qué pasaba contigo, y no sólo buscaba, a ver qué pasaba contigo, sino te dio la oportunidad, de encontrarte con Él, a ver si pasaba algo contigo. Y es que cuando, con el corazón, estamos abiertos a Jesús, Jesús, también abre su corazón, a nosotros. Escúchame bien, no vale la pena ser curioso, si tú le abres tu corazón a Dios, el corazón de Dios, que siempre está abierto, entonces, entrarás en Él, y disfrutarás de Él. Y es una hermosa experiencia, que te dejo. Cuando aquella pareja, entraba, sólo para darle una sobadita, al Judas, y a alguien, si le ocurrió invitar a esa pareja, ¿por qué no viene? Vengan un ratito aquí, a visitar el Santísimo. Está solemnemente expuesto, todos los días, y ahora ustedes pueden disfrutar de Él. Aquella pareja fue, y que estaba en problemas matrimoniales, por eso venían a ver a Juditas, y a darle su sobadita. Aquella pareja, después de esa media hora, escasa media hora, que estuvieron ahí ante el Santísimo, salieron tan renovados, porque el Señor, si tenían su plan, ¿qué pasaba con esa pareja, si daban su respuesta? Y dieron su respuesta en el corazón, y entonces, ya no el chisme de Judas, sino el verdadero encuentro con el Señor, cambió sus vidas. Y ahora dicen, cuánto nos ayudó aquella media hora, y hoy ya venimos alegres y contentos, a estar con el Jesús, para el encuentro, la experiencia personal, que nos ha comprometido, y nos ha llevado, a sanar nuestro matrimonio. Aprende, hijo mío, hoy y siempre, a que tu corazón sane, para que no viniendo, ni por curiosidad, ni por chisme, estés aquí, delante del Señor, cara a cara, corazón a corazón, y disfrutes de la verdadera maravilla, de ese encuentro personal, con Papa Dios, con el Jesús que nos ama, el Jesús que nos quiere, el Jesús de la misericordia, el Jesús del perdón, el Jesús del amor, el Jesús del compromiso, el Jesús amigo en el camino. Amén. Amén.